Recibir un nuevo año es encender una esperanza. La esperanza de un mañana en el que la concordia pueda más que el conflicto. Y la discrepancia, en lugar de dividirnos, nos reencuentre. Porque somos algo más que un pueblo querible y solidario. Somos una familia grande. Unidos en la diversidad, los colonienses de cada paraje, pueblo y ciudad, en realidad deseamos a todos los uruguayos un muy feliz 2019. Porque lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Colonia Departamento. Obra de todos.